La Biblioteca Pública Municipal de Arequipa La Biblioteca Pública Municipal de Arequipa Pues bien, muy bien, muy contento de hablar contigo. Creo que nosotros nos conocemos ya hace bastante tiempo y tú eres una de las personas que ha trabajado más conmigo, tanto en el donativo de la casa donde se ha creado un museo, así como el de la biblioteca que lleva mi nombre y a la que he entregado ya cerca de unos 20.000 ejemplares, ¿no? Sí, bueno, para ser más exactos, 23.458 ejemplares de libros y también objetos personales que tú has recibido a lo largo de tu vida, de tu carrera literaria, ¿no? Hipopótamos, colecciones de hipopótamos, en fin, una serie de cosas. Bueno, y tengo, digamos, interés en decirte que cuando hice el donativo de mis libros a la biblioteca, mi biblioteca pues tenía unos 20.000 libros y desde entonces mi biblioteca se ha duplicado, o sea que me falta todavía entregar otros 20.000 libros. Claro, aproximadamente, efectivamente, eso es verdad, porque nosotros en los últimos cuatro o cinco años trajimos desde el año 2014 esta cantidad de libros, ¿no? Correspondientes fundamentalmente de Lima y uno de tres mil libros. Ahora, claro, mis libros los tengo fundamentalmente en España y en Francia, pero bueno, más o menos yo calculo que son unos 20.000 ejemplares y como espero todavía vivir algunos años, esta biblioteca se seguirá incrementando. Y como de todas maneras mi decisión está tomada de que esos libros vayan a Arequipa, creo que la biblioteca arequipeña pues tendrá al final no menos de 40.000 ejemplares, ¿no? Creo que es una cantidad ya bastante considerable que tiene que ver fundamentalmente con literatura, pero no solo de literatura, hay también muchos libros de historia, libros de filosofía y libros muchos de política también general. De política más o menos, digamos, ideológica, que tiene que ver con figuras y con fundamentalmente ideas, con temas vinculados a la actividad política y muchos ensayos también que tienen que ver con literatura y que vinculan la literatura con la filosofía y con las ideas en general, ¿no? Correcto. Bueno, en realidad se trata de una biblioteca patrimonial, ¿no? Que Arequipa atesora gracias a tu decisión de donarla a la ciudad de Arequipa a través del gobierno regional de Arequipa. Y tú me habías pedido antes de comenzar esta conversación de añoranzas un poco sobre Arequipa, porque la idea de esta conversación es relacionar la presencia de Mario Vargas Llosa con su ciudad natal, pero me había pedido, Mario, de que habláramos un poco previamente de los ejemplos que han acontecido la semana que pasó en la biblioteca regional que lleva este nombre. Así es, efectivamente. Así es, efectivamente. Lamentablemente ha sido, pues, Anabit ya han producido unos robos, unas pérdidas de libros y equipos. Sí, sí. Como puedes imaginarte, yo me quedé muy preocupado cuando esta noticia me llegó. No sabía que los libros, digamos, habían sido robados, no de mi biblioteca específicamente, la que lleva mi nombre, sino de una biblioteca vecina, que es la biblioteca regional. Pero, claro, de todas maneras, creo que es muy importante que la seguridad esté garantizada en ambas bibliotecas. Creo que si la municipalidad en persona no puede, digamos, asumir esa responsabilidad, se podría pedir tal vez a las universidades, sobre todo a la Universidad de San Agustín, a la que estoy vinculado por un doctorado honoris causa, que me tuvieron la generosidad de concederme, y pedirles un apoyo para, digamos, el cuidado, la protección, la seguridad de estas bibliotecas. Creo que la seguridad en Arequipa, pues, que es una ciudad culta, donde se respetan los libros. Creo que tiene mucha importancia, digamos, la existencia de una biblioteca personal y que se puede garantizar una seguridad mayor de la que existe para evitar en el futuro que puedan repetirse, digamos, robos de esta naturaleza, ¿no? Todos esperamos eso, Mario. Todos esperamos eso, Mario. Habría que precisar que la biblioteca regional es administrada por el gobierno regional de Arequipa y a ellos justamente corresponde, pues, adoptar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar que ambas bibliotecas, ¿no? Cuenten con las medidas de seguridad que eviten en el futuro un posible robo, menos todavía de lo que consideramos es patrimonio de Arequipa que consiste fundamentalmente en la colección que tú donaste con tanta generosidad, con tanto desprendimiento para nuestra ciudad. Bueno, como habíamos adelantado, queridos amigos, esta conversación debe girar en torno a la relación de Mario y su ciudad natal. Y tú, Mario, en varios documentos que vamos a ir repasando, pues, has mencionado esa relación entrañable que has tenido con Arequipa, sobre todo a nivel de la memoria que ha trascendido en tu familia, tu familia que normalmente ha estado, pues, digamos, viajando de un lugar a otro, de Cochabamba, Piura, Lima, ¿no? Y con ustedes, con la familia Llosa, viajaban también los recuerdos de Arequipa. Así es, efectivamente. Claro. Pues yo nací, mira, yo nací en Arequipa el año 1936 y pasé un año, mi primer año de vida lo pasé en Arequipa, pero desde luego no tengo recuerdos de esa época. Ahora, mi familia, el año 37 se traslada a Cochabamba, donde mi abuelo fue a inaugurar el cultivo del algodón. Y como muchas familias arequipeñas, se llevó los recuerdos de Arequipa, tanto que mi infancia en Cochabamba está llena de recuerdos que tienen que ver con mi familia y que todos ellos, sin excepción, están vinculados a Arequipa. O sea que yo crecí en Cochabamba, oyendo hablar de Arequipa, conociendo las calles, las familias de las personas vinculadas a mi propia familia, los nombres de los parientes que teníamos en Arequipa. Y creo que la nostalgia de Arequipa estuvo siempre presente en mis años de infancia. La primera vez de la que yo tengo recuerdos personales fue, me parece, el año 41 o 42, cuando se celebró en Arequipa. 40. El año 40 fue, el año 40. Claro, yo tenía cuatro años. Fíjate, yo tengo recuerdos ya de esa época, porque acompañé a mi abuelita y a mi madre al Congreso Eucarístico que se celebró en Arequipa. Y todavía recuerdo como algo muy, muy vivo, el discurso de Belaunde, de Víctor Andrés Belaunde, que hablaba ante una enorme multitud. Y recuerdo que mi madre me decía al oído, pues yo chiquito, de cuatro años, ¿no? Me decía al oído, mira, ese señor que está hablando es pariente nuestro. De acuerdo que nos alojamos en casa del tío Eduardo García, que era juez, era un primo hermano de mi abuelo. Y el tío, el tío Eduardo había estado en Roma recientemente y había visto al Papa. De tal manera que su conversación era recurrente y recordaba sobre todo la presencia del Papa a la que él había visto en persona en uno de los grupos que asistían regularmente entre los turistas. Y estaba profundamente conmovido con la presencia del Papa, que sería el Papa Pío XII, me imagino, ¿no? Era el Papa de esta época. Nosotros nos alojamos en casa de él y lo que tengo yo más vivo en la memoria era del chupe de camarones que por primera vez en mi vida yo probé en Arequipa y en casa del tío Eduardo. Y me acuerdo que la empleada que tenía se reía mucho porque yo me asustaba con la presencia de estos animales ahí en medio del chupe. El chupe me gustaba mucho, pero a mí los animales que estaban, que parecían vivos todavía, a mí me asustaban muchísimo. Y me acuerdo que la señora Patrocinio, que así se llamaba, la cocinera del tío Eduardo, se reía mucho viendo mi miedo con estos crustáceos que estaban ahí, asomaban dentro del chupe. Yo tengo ya mayores recuerdos de Arequipa del año en que nosotros regresamos, en que toda la familia regresó porque Bustamante y Rivero había nombrado prefecto de Piura a mi abuelo Pedro, con el que vivíamos, ¿no? Y entonces nosotros hicimos un viaje por tierra y recuerdo muchísimo esa despedida de Cochabamba, donde había muchísima gente en la estación para despedirnos, sobre todo despedir a mi abuelita y a mi madre, que habían hecho pues muchas amistades, habían pasado más de 10 años ahí en Cochabamba. Y recuerdo tanto el viaje hacia La Paz y luego hacia Guaqui, que era el puerto donde había que tomar un vaporcito que cruzaba todo el lago y amanecía a la mañana siguiente de tomarlo en el puerto de Puno. Y eso era ya el Perú, ¿de acuerdo? Que yo estaba muy emocionado y recuerdo que en Piura, donde fuimos inmediatamente, porque mi abuelito ya estaba allí y había que comenzar el colegio. Yo le decía a mi mamá, pero si yo soy peruano, ¿por qué en el colegio salesiano, donde estuve un año, ese año, me toman el pelo y se burlan de mí, diciéndome que hablo como un serranito? Es decir, como un boliviano. Y era lógico, claro, yo hablaba, hablaba el español pues con un acento muy boliviano y entonces me quedaba completamente desconcertado que siendo peruano, se burlaran de mí mis compañeros de clase en Piura, porque decían que hablaba el español con acento muy serrano. Claro, esos recuerdos todos. Los parientes, mis tíos, mis abuelos, pues habían mantenido la relación todo este tiempo, ¿no? O sea que siempre me sentí muy arequipeño. Era muy difícil en una familia arequipeña no sentirse de alguna manera arequipeño y tener recuerdos heredados indirectamente de mis tíos, de mis abuelos, de mi propia madre, que estaban vinculados a Arequipa, ¿no? Claro, a pesar de esa condición de familia tracerrante, como tú lo dices, ¿no? Los recuerdos de Arequipa han estado siempre vivos, siempre presentes en tu familia, la Arequipa Tecnológica, la Arequipa Funcionaria, que tú, acá quería mostrar, pues tú habías todo esto, lo has en cierta forma comentado en tus memorias, el pez, en el agua, que en todo caso viene a significar, porque este libro se publica el año 93, una especie de primera parte de tus memorias. Yo he escuchado decir de tu parte que estás planeando, ¿no? Hacer una segunda parte de tus memorias que tal vez se ocuparían del 93 en adelante y sobre todo, ¿no? El año del siglo XXI, donde tu presencia en Arequipa ha sido mucho más cercana, mucho más recurrente en los últimos 10 años, por lo menos, ¿no? Así es, así es. Efectivamente, sí. Y tengo que decir que, hombre, creo que haber trabajado muchísimo para conseguir que el próximo Congreso Internacional de la Lengua, que como tú sabes, realiza periódicamente en distintos países latinoamericanos, esta vez se vaya a celebrar en Arequipa, es una cosa que está ya acordada y que tendrá lugar, por los aplazamientos y por culpa de la pandemia, seguramente el próximo año, y que tendrá lugar en Arequipa con el Congreso, pues que ha sido muy bien recibido en Arequipa y que va a atraer seguramente, además de los reyes de España, a muchos académicos del mundo iberoamericano. Aparte de eso, a estos congresos asisten siempre muchos estudiosos, profesores, intelectuales, que van a convertir por unos días a Arequipa en la capital cultural del mundo iberoamericano. Algo de lo que me alegro muchísimo y estoy seguro que el Congreso tendrá mucho éxito. Recuerdo que en noviembre de 2018, cuando visitaste Arequipa para participar del High Festival y también participaste de la ceremonia de entrega de libros, que fue la última vez que se hicieron entregas de libros donados por tu persona, anunciaste de que, o propusiste, mejor dicho, Arequipa para que sea la sede del Congreso Internacional de la Lengua Española, cosa que inmediatamente, no solo el gobierno regional, en aquel momento, sino también las universidades de Arequipa, se sumaron para hacer realidad lo que se llevará a cabo el año 2022, ahora con tu presencia, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, claro que sí, por supuesto. Eso nos ayuda mucho y sin duda, claro, y sin duda, esa es una de las contribuciones que tú has hecho, ¿no?, como promotor cultural de traer a Arequipa este Congreso Internacional de la Lengua Española y también el High Festival Arequipa que se realiza desde el año 2015 y en la cual has participado desde el año 2018 y el año pasado también, de manera virtual, en 2020, ¿no?, has participado de manera virtual. Ese es otro gran, digamos, otro gran evento que posiciona a Arequipa en el mundo, el High Festival. Sin ninguna duda, creo que el High Festival, que como tú sabes, pues, nació en un pueblecito muy pequeñito, pero que es una capital cultural importante, es una pequeña ciudad que está prácticamente entre Inglaterra y Gales, en un sitio muy interesante, en el que curiosamente se ha desarrollado de una manera muy importante la venta de libros antiguos. Prácticamente una buena parte de las casas de Hay están convertidas en casas de libros antiguos y entonces esto llevó a organizar este festival de literatura que tiene muchísimo éxito en Inglaterra, que se celebra todos los años. Creo que este año, por primera vez y por culpa de la pandemia, del famoso virus, del coronavirus, no se ha celebrado, pero tiene muchísimo éxito, concurren muchísimos escritores, prácticamente de todo el mundo. Y durante cuatro días, pues, hay mesas redondas, hay exposiciones, presentaciones de libros. Y esto ha llevado al High Festival a abrir luego festivales. Así como en Arequipa hay festivales en México, hay festivales en España, hay festivales en distintas ciudades. Y en todas estas ciudades el High Festival ha sido un verdadero éxito. Lleva muchos intelectuales, muchos escritores, críticos literarios y también editores. De tal manera que durante cuatro días, pues, convierten a esta ciudad en una capital cultural, un gran centro. Y me alegro mucho que en Arequipa haya tenido tanto éxito. Justamente hace unas semanas hablé con una de las personas que organiza el High Festival y me dijo que en Arequipa prácticamente estaba asegurada la continuidad porque había tenido muchísimo éxito, atraía a muchísima gente joven, sobre todo. De tal manera que esta era la garantía de que el High Festival seguiría celebrándose en Arequipa. De lo cual me alegro muchísimo, por supuesto. Claro que sí. Me gustaría retroceder brevemente en el tiempo, querido Mario, y mencionar, mostrar este libro que tú participaste en Arequipa el año 1965 en el primer encuentro de narradores del Perú. Así es. Y tú dictaste una conferencia en el Teatro Ateneo, que actualmente se encuentra ubicado en el espacio que comparte con la Biblioteca Pública Municipal. Y en aquella oportunidad, en esta conferencia, tú hablaste de tu libro, La Casa Verde, que todavía no había sido publicado, como tú lo mencionas, pero adelantaste algo del argumento y sobre todo de lo que ha significado hacer esta novela. Y en un segundo momento, el año 1997, eso lo recuerdo claramente porque yo estuve presente en esa ceremonia académica en la cual fuiste reconocido como doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Agustín. Tú leíste la conferencia Semilla de los Sueños, que justamente cuentas el origen de toda esta historia que comienza en Arequipa. Y en aquella oportunidad, tú has rememorado y rememoraste en tu conferencia lo que acabas de mencionarnos acerca de los recuerdos de la familia Yosa en Cochabamba, en Piura, siempre presente Arequipa en las conversaciones de sobremesa. Pero esa es, digamos que para el año 97, tu relación, como tú mismo la describes, era con Arequipa, era una relación, ¿no?, sobre todo de recuerdos de la familia. Yo creo, no sé si coincides conmigo, Mario, de que esa relación pues ha cambiado a partir, o cambió a partir del año 2010, en que ya no son solamente los recuerdos que escuchaste de tus mayores, sino más bien son los recuerdos que tú has, de los cuales tú has sido protagonista. Recuerdos personales, efectivamente. Pues mira, tú lo has mencionado. Para mí fue muy emocionante el año que me dieron el premio Nobel de Literatura. Ir a Arequipa y ver la manera como mi ciudad natal había recibido esta designación. Me quedé yo profundamente conmovido por la manera como, sobre todo, la gente joven, los estudiantes, habían vivido como algo propio realmente la entrega del premio Nobel. Siempre recuerdo cómo estaba la ciudad prácticamente embanderada, la manera como tenía lugar el desfile de los estudiantes, de los colegios, en el acto que se organizó, y que organizó sobre todo el señor Guillén, que era el gobernador de Arequipa en ese tiempo, ¿no? La verdad que la manera como él participó y estimuló, digamos, la presencia de los jóvenes estudiantes, a mí me emocionó muchísimo. Y fue allí cuando tomé yo la decisión de donar a Arequipa mi biblioteca, que es lo más importante que tengo, pues los libros que he ido reuniendo a lo largo de toda la vida, que son un testimonio muy vivo, no solo de mis lecturas, de mi formación como escritor, como hombre de cultura, sino también de mi trayectoria, ¿no? Porque son libros que están, digamos, de alguna manera jalonando las diversas ciudades, los diversos países en los que he vivido. Creo que no hay nada tan personal como una biblioteca que yo he ido arrastrando por el mundo y que ha vivido conmigo y que ha ido formándose en las ciudades, en los distintos países en los que he vivido. En realidad fueron en esos días, cuando estuve en Arequipa, que viví, digamos, la manera como mi ciudad natal había vivido, la concesión del Premio Nobel de Literatura. Así que, pues, fue allí que tomé la decisión que se ha ido materializando en todos estos años y de la que tú has participado tan directamente, ¿no? Así es, Mario. Bueno, efectivamente, el año 2010 es una fecha hito, un año hito, no solamente para Arequipa, sino para el Perú, porque Mario Vargas Llosa obtiene el Nobel de Literatura. Y acá solo quiero mostrar para ilustrar un poco. Ah, sí. Es un periódico de correo. El correo, sí, sí. Es allí justamente la noticia de que en octubre de 2010 el Nobel de Literatura, ¿no? Acá hay otro periódico que es el periódico de prensa nacional. El pueblo, ah, sí. Sí, es muy divertido. Yo tengo una anécdota muy divertida con el director del pueblo en esa época. Yo descubrí allí que... Con Carlos. Pues sí, claro, él... Fíjate que es muy divertido porque había una señora comadrona que había traído prácticamente todos los bebés a Arequipa y también a mí, me trajo al mundo. Y de mi casa fue inmediatamente a la casa de él porque él nació exactamente el mismo día y en manos de la misma comadrona, que era una señora de origen inglés. Y entonces ahí descubrimos que teníamos la misma comadrona y que habíamos nacido prácticamente el mismo día, aunque yo era más viejo que él por una o dos horas de adelanto. Fue muy divertido, muy simpático. Y desde entonces, pues, me he sentido un poco más arequipeño a saber que teníamos esa relación directa porque habíamos compartido a la misma comadrona una señora que era muy famosa porque había traído a buena parte de los niños de Arequipa, ¿no? Efectivamente, tú naciste y estás próximo además a cumplir un nuevo cumpleaños el 28 de marzo y en esa misma fecha, pero una hora o dos horas después, nacía en la calle Inletar nuestro amigo, ¿no? Carlos Menezes Cornejo. Así es, así es, exactamente, sí, sí. Actual director del Diario del Pueblo y que fue atendido por la señora Miss Pitcher. Miss Pitcher fue la... Miss Pitcher, Miss Pitcher, eso es, exactamente. Que era una señora de origen inglés que estaba arraigada en Arequipa hacía ya muchísimos años, ¿no? Así es. Y al año siguiente, Mario, al año 2011, es justamente lo que tú has mencionado hace poco, tú llegas a Arequipa en marzo del 2011 para ser objeto con merecido, merecidamente, por supuesto, de estos homenajes y reconocimientos que te dan varias instituciones, la municipalidad provincial, el gobierno regional de Arequipa y es también la oportunidad en la que se inaugura nuestra biblioteca regional, Mario Vargas Llosa, un 22 de marzo del año 2011. Tú estuviste presente. En el 2011, efectivamente, claro. Así es, en esa ceremonia de inauguración. Yo y tuve la suerte de ver la adquisición por el gobierno regional de ese local que es realmente magnífico, con mucho espacio, que podía, pues, albergar una biblioteca incluso muchísimo más grande que la que yo donaba y que además pertenecía, digamos, a la vieja Arequipa, a la Arequipa colonial, un local que, dicho sea de paso, es magnífico, es un local muy, muy bello y que ha sido, digamos, en gran parte gracias a ti que tenías una responsabilidad muy directa con la biblioteca, adaptado, adecuado para poder recibir los libros que iba donando, ¿no? Así es. Y como parte... Es una biblioteca muy bonita, muy bonita, la verdad, porque la biblioteca es una de las... una casa colonial que es muy característica de lo que es la vieja Arequipa, la Arequipa tradicional, y ha sido muy bien mantenida, ¿no es cierto?, esta casa, este local, siendo adaptada cada vez más a lo de libros que iban llegando y enriqueciendo a la biblioteca, ¿no? Así es, Mario. Me gustaría mencionar que con parte de estos homenajes de que fuiste objeto, ¿no? También se publicó este libro, Arequipa y el escribidor, homenaje a Mario Agallosa, el editor, Carlos Rivera. Lo menciono porque tiene el mérito de reunir a muchos escritores e intelectuales arequipeños que quisieron tributarte a través de crónicas, ¿no?, de trabajo de investigación, un homenaje por haber obtenido el Nobel y lo que representaba para Arequipa, ¿no?, con relación al mundo, porque a partir de entonces Arequipa, digamos, ha cobrado mayor notoriedad, se ha posicionado en el mundo como un epicentro cultural que viene a ser el origen, la semilla de los sueños, donde aparece, donde es el, mejor dicho, donde es el inicio de toda esta historia posterior que tiene como corolario ese año 2010 en el cual recibes el premio Nobel de Literatura. También has mencionado, querido Mario, de que todo esto te llevó a decidirte por la donación de tu biblioteca personal. En lo particular, yo soy testigo de cómo así tú, pues, tenías sentimientos encontrados acerca de hacer entrega de tus libros, porque te doyía mucho desprenderte de tus libros que formaban parte de tu familia, podríamos decirlo, y sin embargo, pues, tú lo hiciste. Yo creo que los libros son la parte más íntima de la persona, porque, digamos, son un testimonio vivo de esas lecturas que te han ido formando, que te han ido haciendo. Entonces, siempre donar una biblioteca en vida, pues, es algo lastimoso para el donante, pero, digamos, lo hice en cierta forma para agradecer al pueblo de Arequipa la manera como había vivido conmigo la experiencia del premio Nobel. Me había demostrado tanto cariño en esa situación, ¿no? Así es. Así es. Bueno, mira, Carlos Aguirre, que es un profesor peruano en la Universidad de Oregon, tiene un trabajo dedicado a las bibliotecas en América Latina, a las bibliotecas personales. Y ha hecho un estudio de las bibliotecas en el Perú. Y él sostiene que tu biblioteca, la biblioteca de Mario Vargas Llosa, es la más variada y global de las bibliotecas que ha gozado, ¿no? En el país. O sea, la más variada y global. Tú habías mencionado antes que tu biblioteca se compone de libros de no solamente de literatura, sino también de arte, de cine, teatro, crítica literaria, historia, filosofía, inclusive de derecho, ¿no? Hemos podido encontrar libros de derecho, de modo que es una biblioteca que se ha construido a lo largo de los años, incluso teniendo libros en otros idiomas, me parece que hay un porcentaje significativo de libros de libros en francés que deben corresponder a la época de YouTube. libros inglés, francés, en italiano también, por supuesto, sí, sí. Y de pronto lo más significativo de la biblioteca personal de Mario Vargas Llosa, de este tesoro que es patrimonio de la equipa, vienen a ser, aparte del libro per se, las anotaciones, las dedicatorias que llevan estos libros. Hay anotaciones personales de Mario Vargas Llosa con valoraciones y críticas de los libros que lee. En particular, esos libros por ahora, como sabemos, no están a disposición del público de los investigadores, porque así tú lo has dispuesto. Bueno, digamos, son comentarios pues a veces muy personales, no siempre muy positivos, y entonces me pareció que era prudente, digamos, dejar pasar algunos años para que esos libros pudieran ser consultados. Sí, digamos, fueron comentarios hechos en la, en la, en razón de una lectura que era muy privada, muy personal, sin pensar nunca que esos libros iban a estar al alcance de todos los lectores, incluso de los, de los propios autores de esos, de esos libros, y entonces he preferido que pasen algunos años antes de autorizar que esos libros puedan ser ya consultados y leídos, ¿no? Una biografía intelectual de Mario Vargas Llosa necesariamente pasaría por conocer el catálogo de su biblioteca personal y también, ¿no?, los juicios críticos, las valoraciones que él ha hecho de los autores que ha leído, ¿no?, sus autores favoritos y muchos otros autores que por ahora están a disposición un porcentaje de ellos. Pero tú también, Mario, eres tributario de esas lecturas. Esos libros han sido tu materia prima, el insumo que te ha permitido a ti, digamos, en un acto posterior, elaborar tus trabajos, ¿no?, sobre el particular, Alberto Manguel hablaba de la biblioteca como laboratorio, o sea, en la biblioteca donde uno va construyendo, ¿no?, su pensamiento, va construyendo sus emprendimientos académicos, pero sobre la base de lo que ha leído, de aquello que rodea su entorno. Claro, una biblioteca es algo muy privado y muy íntimo porque cuando uno lee, pues, tiene la impresión de estar solo con el libro, ¿no?, y entonces allí, sobre todo si uno escribe algo sobre el libro, algún pequeño comentario, ese comentario es siempre muy privado y muy personal, ¿no? Entonces, sí, claro, una biblioteca de alguna manera da testimonio de una biografía, es una biografía de tipo intelectual, es una biografía en la que tu formación, aquello que se expresa en lo que escribes, fundamentalmente, va como adaptándose a las distintas experiencias que tú vives y sobre todo si viajas mucho, que yo he viajado muchísimo, sin dejar nunca de trabajar y de escribir, pero he viajado muchísimo y entonces una biblioteca es el mejor testimonio que existe de todos estos tránsitos, de las lecturas que en una época determinada pues condicionan muchísimo aquello que escribes, aquello que expresas en trabajos, en ensayos, en artículos y, por supuesto, también en las novelas o en las obras de teatro. de tal manera que creo que hay una parte fundamental y muy personal del escritor que he sido que ha entregado Arequipa en su biblioteca particular. Creo que adentrarse en esa biblioteca es de alguna manera conocer muchísimo el contexto del que fueron saliendo todos los libros que he ido escribiendo a lo largo de todos estos años. Tú eres, Mario, un lector en la actualidad y gran parte de tu vida la has pasado en las bibliotecas y bibliotecas en el mundo, ¿no es cierto? ¿Podrías decir, por ejemplo, alguna experiencia en particular en las bibliotecas en el mundo que tú has visitado? Pues sí, cómo no, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, que quizá la biblioteca más bella que yo he visto ha sido el... Ya no existe como biblioteca, pero durante muchísimos años en Londres el British Museum, el Museo Británico amparó la biblioteca que no existía, la biblioteca se había destruido y entonces durante muchísimos años desde el siglo XIX el Reading Room que es una una sala gigantesca enorme quizá la sala más bonita que yo he visto nunca porque estaba siempre llena de libros y tenía una cúpula gigantesca que era la la segunda más grande del mundo no sé cuál era la primera pero la segunda era la biblioteca del Reading Room de la sala de lecturas del Museo Británico y de todas las bibliotecas que yo he conocido esta biblioteca bellísima de una sala absolutamente gigantesca rodeada de libros porque todas las paredes eran estantes que estaban llenos de libros y generalmente de libros muy antiguos pues trabajar en esta en esta biblioteca donde los primeros años que yo estuve en Inglaterra prácticamente iba todas las tardes todas las las semanas iba a preparar mis clases en la en la universidad o si no también a escribir escribir artículos escribir ensayos a escribir buena parte de las novelas que he escrito creo que la el recuerdo que yo tengo de esta de esta biblioteca donde había trabajado Carlos Marx Carlos Marx había trabajado ahí muchísimo y se conservaba además la carpeta y la silla de 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 Marx que prácticamente vivía en esta en esta biblioteca por todos los años que pasó en Inglaterra que fueron que fueron muchísimos yo me sentaba siempre bastante cerca de esa silla que era como sagrada ahí en la en la en la biblioteca y recuerdo mucho que trabajar en esta sala bellísima como repito pues era muy estimulante porque tenía la sensación de que todas las personas que habían pasado por ahí las personas que eran famosas grandes escritores o grandes profesores intelectuales de alguna manera te estaban observando y estimulando a la hora de escribir desde luego que hay otras bibliotecas que son muy muy bellas en las que he estado también prácticamente en todas las ciudades donde he vivido he frecuentado mucho las bibliotecas yo fui un lector de bibliotecas desde el Perú cuando estudié en San Marcos por ejemplo pues yo iba muchas horas a leer a la biblioteca antigua de San Marcos ahí leí la primera novela de caballerías que yo creo que es la mejor el tirante el blanco es un libro elogiado muchísimo por Cervantes en el Quijote y después en la biblioteca nacional del Perú que estaba en ese tiempo en la avenida Tacna ahora tiene un local propio pero en la avenida Tacna pues pasé muchísimas horas leyendo y prácticamente en todos los en todos los lugares donde he estado en España por ejemplo en el año que hice el doctorado en España trabajé mucho en la biblioteca que es una biblioteca muy antigua está en el paseo de recoletos y recuerdo el año 58 que yo fui a España que es el año en que trabajé más en esa biblioteca había algunas novelas de caballerías en las que solo podías consultar el libro si te daba una autorización el arzobispado era una cosa muy rara porque las novelas de caballerías pues son muy largas generalmente anónimas la mayor parte de los casos pero ¿por qué algunas de las novelas de caballerías solo podías leerlas? era el caso por ejemplo de ¿cuál de ellas era? una novela muy rara muy antigua una de las más antiguas y que necesitabas recabar un permiso especial del arzobispado para poder leerla quizá porque había algunas páginas un poco excesivas en materia sexual y entonces se consideraba que el arzobispado tenía que autorizarte para que tú leyeras ese libro ¿no? claro excelente Mario por otro lado tú en un trabajo tuyo titulado el ojo de la lectura mencionas que aprendiste a leer a los 5 años que ese hecho te cambió la vida y por otro lado también has manifestado de que de que te gusta leer los libros que te que te motiven a pensar pues efectivamente mira yo creo que la cosa más importante que me ha pasado a mí es aprender a leer yo recuerdo muchísimo yo tenía 5 años efectivamente como tú has dicho y estaba en el colegio La Salle en Cochabamba y recuerdo muchísimo la clase del hermano Justiniano en ese tiempo no había los 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 años preparatorios para la lectura entrabas directamente al primer año y yo recuerdo muchísimo que el hermano Justiniano a mí me enseñó a leer el hermano Justiniano pues era probablemente un hermano de origen italiano era una figura absolutamente angelical que le gustaba estar con niños y entonces nos hacía cogerlos de las manos bailar bailar y nos iba iniciando en la en la en el abecedario en la lectura y yo recuerdo muchísimo cómo me cambió la vida gracias a la a la lectura fue una manera de por lo pronto de salir de Cochabamba de recorrer el mundo de estar en Europa por ejemplo muchos de los libros que leí en esa época ocurrían en Francia ocurrían en Alemania ocurrían en España ocurrían en Inglaterra y entonces el mundo se ensanchaba de una manera extraordinaria gracias a la a la lectura era también una manera de vivir experiencias que jamás hubieras podido vivir tú en la vida en la vida real era vivir la aventura una aventura permanente y entonces yo recuerdo la yo tengo un recuerdo de Cochabamba que tiene mucho que ver con los libros que leí con los libros de aventuras que leía en ese tiempo los niños no leíamos cómics los cómics creo que llegaron después o sea que nos obligaba la lectura hacer un esfuerzo de traslación de esas de esas letras en imágenes y era algo que claro estimulaba muchísimo la imaginación la fantasía los 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 libros significaban una transmisión de lo que decían las letras a las imágenes que esas letras evocaban era vivir una experiencia ya primariamente digamos intelectual yo creo que digamos la lectura me ha hecho vivir a mí las experiencias más ricas por eso me desconcierto muchísimo cuando alguien desaprovecha la lectura yo recuerdo por ejemplo un viaje que hice de Lima a alguna ciudad de provincias en el Perú me tocó un señor al lado y me acuerdo un señor con corbata con saco que de pronto en pleno viaje me dijo me dijo yo creo que nunca he leído un libro y entonces yo me quedé absolutamente desconcertado y le dije pero usted me lo dice en serio que nunca he leído un libro me dijo no yo creo que no yo no tengo recuerdos de haber leído un libro yo soy una persona muy ocupada yo tengo mucho trabajo y entonces yo para mí pensé o a lo mejor se lo dije cuántas experiencias se ha perdido usted de no haber leído los libros que enriquecen tanto una vida que le dan a uno una perspectiva tan tan vasta del mundo en el que vivimos de lo que ha ocurrido en ese mundo de lo que han pensado soñado fantaseado tantos escritores era algo que me dejó muy desconcertado y nunca he olvidado nunca he olvidado ese señor creo que la única persona que he conocido que nunca había leído un libro en su vida a pesar de haber aprendido a leer ¿no? son oportunidades perdidas yo creo que no leer un libro es una oportunidad perdida la posibilidad como tú bien has dicho de poder acceder al conocimiento de vivir vidas que nosotros no hemos vivido y de poder viajar a través de la imaginación como tú siempre lo has sostenido ¿no? y en esa línea yo creo que nada nada enriquece tanto la la experiencia personal como los libros que tú lees creo que digamos la lectura es algo absolutamente fundamental para enriquecer tu vida añadiendole las experiencias que son imposibles de ocupar una vida humana y que sin embargo a través de la lectura tú puedes hacer tuyas ¿no? entonces creo que la la lectura es absolutamente fundamental no solo para para escritores o gentes que están vinculadas a las ideas sino para enriquecer la experiencia personal creo que digamos cerrarse a la lectura no aprovechar de la de la lectura para enriquecer la personalidad es algo absolutamente lamentable sobre todo quienes tienen la posibilidad tienen el tiempo libre de poder leer ¿no? entonces creo que la que nada hay tanto que enriquezca la persona humana como es la la lectura la lectura de los buenos libros porque hay malos libros también libros que hacen perder el tiempo más bien que enriquecerlo ¿no? claro en esa línea de pensamiento querido Mario hay muchas iniciativas por ejemplo en Arequipa para promover el hábito de la lectura ¿no? iniciativas que vienen del lado de los organismos gubernamentales pero también iniciativas privadas como club de lectura bibliobús bicicleta lectora en fin eso realmente nos llena de mucha ilusión y de esperanza de que esta este este afán de promover la lectura puede garantizar ¿no? una una ciudadanía más comprometida con más conciencia cívica y sobre todo menos 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 ignorante y menos desconocedora mejor dicho frente a las digamos a las situaciones que se le puedan presentar ¿no? porque una una persona que está menos informada es más vulnerable ¿no? a poder ser objeto de engaño mucho más mucho más por supuesto a poder ser engañada y también a no poder ser no ser lo suficientemente consciente el significado por ejemplo de participar en la en la vida en la vida social en la vida cívica de manera mucho más activa yo creo que la la es muy muy interesante la difusión de los clubes de lectura por ejemplo que prácticamente en el mundo entero se han multiplicado en los últimos años y creo que esto tiene un efecto muy positivo en quienes participan en la en los clubes de lectores porque creo que un libro si se comenta es un libro que que se enriquece al mismo tiempo ¿no? creo que los distintos puntos de vista sobre un sobre un libro te pueden enriquecer extraordinariamente la la lectura de ese libro y por eso esas lecturas comentadas creo que son muy fructíferas tanto para los los lectores como para quienes participan en estos en estos clubs y es muy interesante porque es un fenómeno que se ha extendido muchísimo en los últimos años prácticamente en todas las ciudades donde yo he estado hay clubes de lecturas incluso me han invitado muchas veces a estos a estos clubs y ha sido muy interesante porque descubrir que digamos 10 15 20 personas leen un mismo libro y al mismo tiempo lo comentan de una manera bastante creativa diversa y entonces lo que encuentra una persona en un libro muchas veces lo comparte con las otras y es una forma de leer que tiene que ver con las lecturas más primitivas más antiguas ¿no? por ejemplo yo recuerdo mucho en la edad media como muchos analfabetos que abundaban en esa época podían de todas maneras enriquecerse en la lectura porque había lectores profesionales eran lectores que realmente mediante la paga de un pequeño subsidio leían para que otras personas por ejemplo los analfabetos pudieran llegar a los libros pudieran llegar a las historias que contaban los libros es el caso de las novelas de caballerías por ejemplo que se leyeron muchísimo que se escucharon por lectores que no eran lectores profesionales porque eran lectores analfabetos que sin embargo podían a través de estos lectores ambulantes enterarse del contenido de esos de esos libros muy interesante porque las novelas de caballerías fueron muy populares en una época en la que realmente los lectores de verdad eran pocas pocos pocas personas y sin embargo a través de estos intermediarios que generalmente eran gitanos eran gitanos los gitanos muchísimo se dedicaban a ser intermediarios y leían públicamente en las esquinas de los pueblos de las de las de las ciudades los libros de caballerías que entonces gracias a esto de la que los los clubes de libros son de alguna manera una imitación contemporánea podían llegar a un público muchísimo mayor claro esa es la práctica de la lectura de la lectura en voz alta en la que se leía para un conjunto de personas es una práctica medieval que todavía se mantiene en la época moderna y convive incluso con la lectura silenciosa que es una práctica que se comienza a imponer en Europa y luego se extiende a América me parece que a partir del siglo ya 16 17 la lectura silenciosa pero ambas formas de leer es una forma de llegar también al sin ninguna duda que se trata de promover por otro lado querido Mario el proceso creativo requiere de mucha perseverancia y me gustaría por ejemplo sobre todo dirigiéndonos a los nobles escritores contar eso que tú también has mencionado en varias oportunidades cuando leyendo la correspondencia de Plover con Colette una amiga suya le contaba en detalle todo lo que le costaba poder preparar por ejemplo un párrafo un párrafo una línea porque no solamente se trataba de escribir por escribir sino que él quería encontrar la perfección incluso la perfección incluso en la forma de oírse a sí mismo esa es una experiencia que a mí también te sirvió mucho ¿no es cierto? Bueno efectivamente creo que la la correspondencia de Plover y sobre todo la de los cinco años que le tomó escribir Madame Bovary es la primera gran novela que escribe él yo creo que es muy muy provechosa para un joven escritor que tiene todavía pues más dudas que convicciones que se siente muy inseguro creo que la correspondencia de estos cinco años que es un caso realmente único porque él él tenía un amante con la que se veía un solo día al mes de tal manera que los otros días pues escribían cartas y prácticamente se escribían todos los días y las cartas de Plover felizmente las conservó la amante que se llamaba Luis Colé desgraciadamente una sobrina de Plover que heredó las cartas de Luis Colé las quemó todas y entonces se ganó el odio de todos los Plovertianos que hay en el mundo que no podemos perdonarle que hubiera quemado esas cartas porque son las respuestas y que seguramente eran enormemente informadoras con muchos detalles sobre la relación que tenía Plover pero las cartas de Plover sí se conservaron porque Luis Colé las conservó y luego se han publicado y es un caso realmente único porque esas cartas nos muestran día a día prácticamente día a día lo que fue la creación de Madame Bovary de esa gran extraordinaria novela claro él se pasaba 8, 10, 12 horas al día escribiendo esta novela y luego escribía Luis Colé y en realidad de lo que tenía ganas de escribir era de lo que había hecho todo el día y entonces claro es un caso verdaderamente único en el que nosotros podemos seguir día a día lo que es la construcción de una obra maestra de una gran novela ahí están los problemas que él vivía la manera como encaraba estos problemas ahí vemos aparecer digamos esa convicción que tenía Plover de que la frase tenía que sonar bien al oído para ser perfecta y entonces esa era la razón por la que él luego de escribir un párrafo se levantaba salía de su escritorio y en ese pequeño pasadizo que estaba al aire libre las leí en voz alta para saber si no chirriaban al oído y si chirriaba al oído alguna sílaba alguna palabra entonces volvía a corregirla y es algo absolutamente fascinante porque digamos esto se lo contaba a una persona íntima que era además una persona bastante culta bastante interesada digamos en el problema de un escritor el problema de la creación de un escritor así que creo que es un caso en el que la creación de una obra maestra está documentada día a día y creo que a mí me ayudó muchísimo y estoy seguro que a muchos aspirantes a escritores tiene que haberlos ayudado también a descubrir el tipo de escritor que querían ser porque no todos los escritores son idénticos son muy diferentes y entonces a mí por ejemplo el descubrimiento de Flaubert me reveló lo que yo quiero ser lo que yo he tratado de hacer como escritor a lo largo de toda mi vida que es un escritor realista un escritor realista que no busca la literatura fantástica la literatura que no es reconocible a través de la propia experiencia pero una literatura que siendo realista de todas maneras es una literatura que busca lo estético que busca la belleza que de ninguna manera digamos descuida el elemento digamos creativo el de la palabra fundamental que es absolutamente pues básico para el fracaso o el éxito de una obra literaria y entonces eso lo descubrí yo leyendo a Flaubert y leyendo sobre todo la correspondencia de Flaubert aunque las novelas de Flaubert pues me parecen obras maestras absolutas todas ellas incluso Salambo que es considerada por los críticos como una obra más bien menor a mí me parece una obra una obra verdaderamente maestra y he leído y releído mucho a Flaubert entre otras cosas porque yo le debo mucho a Flaubert haber descubierto el escritor que he tratado de ser a lo largo de toda mi vida tuve la suerte de leer a Flaubert cuando estaba escribiendo mi primera novela mi primera novela importante La ciudad y los perros y creo que ya en la en la redacción de esa novela la influencia de Flaubert que es muy visible está muy 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 presente y de una manera muy consciente ¿no? Sí Bueno tú eres un claro ejemplo Mario de que la perseverancia puede lograr las cosas yo creo que tú eres motivo de inspiración de muchos jóvenes que ven en tu persona un reflejo de lo que podrían ser si acaso no solo se deciden escribir sino también a seguir cualquier otra profesión u oficio pero que pueden perseverar pueden desarrollarse como tal vez perseverando insistiendo capacitándose mejorándose cada día más de manera disciplinada que es una de las digamos de las características de tu de tu formación ¿no es cierto? y de tu vida diaria la disciplina ha sido muy importante para poder lograr Yo creo que la literatura es un trabajo también ¿no? es inspiración es disposición pero al mismo tiempo es un trabajo es una algo que tienes que digamos asumir de una manera muy responsable creo que la la constancia la asiduidad es absolutamente indispensable si yo no si eso no existiera yo no hubiera podido ser escritor nunca digamos hay los escritores que esperan la inspiración bueno yo la inspiración no la no la no la esperaba porque sabía que no venía que la única manera de que la inspiración viniera era insistiendo trabajando trabajando mucho y allí en el trabajo en la constancia en la en la repetición es como de pronto había esa cosa extraña que es difícil de definir que es un estado de ánimo de enorme entusiasmo en el que tú eres tienes la sensación de ir un poco más allá de descubrir las posibilidades de la palabra y encontrar en la en el estilo en la en la manera de organizar digamos las las frases algo que te expresa profundamente yo creo que eso solamente se consigue si eres un escritor de novelas con la constancia con la disciplina en en mi caso por ejemplo pues ha sido digamos detrás de de todas las novelas lo que hay es un enorme trabajo una gran cantidad de horas dedicadas a a escribir a rehacer a a cortar añadir buscando siempre esos estados de ánimo que son los de la llamada inspiración que son quizá digamos estados de una gran lucidez estados en los que has conseguido crearte tú como una segunda naturaleza en la que de pronto aquello que quieres decir toma forma y sientes que haces avanzar digamos una una historia me refiero al caso del novelista no sí sí ahí hay un trabajo que puede estar hecho de inspiración sin duda pero que hay una disciplina que es muy importante mantener creo que la la idea de el escritor irresponsable el escritor que espera que venga la inspiración no tiene que ver con los novelistas creo que los novelistas son gentes que trabajan y que a través del trabajo de la disciplina de la constancia van descubriendo lo que quieren lo que quieren decir en todo caso es mi experiencia y es una experiencia que debe muchísimo a a a Flaubert bueno y también a otros escritores desde luego que han sido mis modelos que me han ayudado enormemente a la hora de escribir no tú eres un escritor muy inquieto ¿en qué estás trabajando ahora? pues ahora estoy leyendo a un escritor español del siglo XIX que escribió una enorme obra enorme realmente que se llama Benito Pérez Galdós Benito Pérez Galdós no fue un escritor muy conocido en ese siglo extraordinario que es el siglo de la novela el siglo de Víctor Hugo el siglo de bueno los grandes escritores de Tolstoy de Dostoyevsky ¿no? y él yo creo que probablemente fue el escritor español más importante del siglo XIX que escribió unos episodios nacionales que son 47 novelas que están basados en hechos históricos del siglo XIX escribió aparte de eso muchísimas novelas también obras de teatro que fue probablemente el primer escritor en nuestra lengua que vivió de sus libros vivió de sus libros gracias a su familia que le tenía muchísima admiración él era canario a pesar de haber vivido en Madrid la mayor parte de su vida y la familia él tenía 10 hermanos que lo admiraba muchísimo y que prácticamente lo mantuvieron en una época en la que los escritores pues no recibían derechos de autor eran muy pocos los escritores que podían vivir de sus libros por lo menos en el ámbito de la lengua española y entonces él sí tuvo la la posibilidad de dedicarse enteramente a escribir gracias en gran parte a su familia que lo mantuvo de tal manera que le garantizó también una libertad que es una libertad bastante insólita en la España de ese tiempo y nada yo no lo había había leído una novela de él que es considerada la más importante Fortunati Jacinta pero ahora sí he aprovechado este año de pandemia de coronavirus para leerlo sistemáticamente he leído todos los episodios nacionales he leído todas las novelas y he tomado muchas notas de tal manera que probablemente escriba algo sobre él bien se viene entonces un nuevo trabajo una nueva entrega de Mario Vargas Llosa dedicado al escritor español Benito Pérez Galdós querido Mario nos has dedicado mucho de tu tiempo y estamos muy agradecidos contigo por haber conversado esta mañana con nosotros con la biblioteca pública municipal de Arequipa me gustaría que puedas dirigirte a nuestra a los arequipeños a Arequipa sobre todo en estas circunstancias que todavía soportamos la pandemia en el mundo y que nos tiene todavía sobrecogidos por las tantas muertes que se han producido en el mundo en Perú y particularmente en nuestra ciudad pues sí con muchísimo gusto querido Tocayo pues voy a voy a referirme a dirigirme directamente a los arequipeños sé que ha sido un año muy difícil sobre todo para los peruanos una sociedad en la que con motivo de esta pandemia que nos ha afectado de una manera muy especial creo que los grandes problemas del Perú han salido a la luz y que digamos ha sido muy importante justamente para ponernos a prueba y creo que los peruanos en general han actuado de manera muy responsable muy solidaria frente a esta amenaza terrible a esta realidad terrible que han tenido que enfrentar quiero referirme muy en especial a los arequipeños creo que la tradición de Arequipa es una tradición de sacrificio los arequipeños han representado en la historia del Perú siempre algo dramático se han levantado muchas veces y yo diría la mayor parte de las veces por las buenas razones defendiendo digamos el genuino progreso el rechazo a las dictaduras en Arequipa no han prosperado digamos los latifundios en realidad Arequipa ha sido una tierra de pequeñas fincas y sobre todo de profesionales liberales los juristas por ejemplo los abogados tienen una muy rica tradición en Arequipa y tener esa digamos disposición profesional es haber creído siempre en la legalidad haber creído siempre en la ley creo que la la tradición jurídica de Arequipa que está muy bien ganada en el contexto peruano muestra esa vocación de legalidad que es yo creo muy tradicional en la en la en la ciudad en la que en la que nací les envío un saludo muy cordial a todos los arequipeños les deseo que hayan sobrevivido a la experiencia durísima del coronavirus que ha golpeado tanto al Perú y estoy seguro que en el futuro Arequipa seguirá siendo lo que ha sido en la en la historia nacional un país que ha representado fundamentalmente la legalidad y que por la legalidad digamos ha tenido grandes figuras grandes hombres que han llenado de orgullo a los a los arequipeños estoy seguro que esta situación se repetirá y a todos los arequipeños que me están escuchando que me están que me están viendo les deseo muy buena suerte y a ti mi querido mi querido tocayo pues nada un abrazo muy fuerte muchos éxitos en todas las aventuras intelectuales que que emprendas y sobre todo por lo que te toca te ruego que cuides mucho mis libros esos libros que ahora ya pertenecen a todos los arequipeños muchas gracias querido tocayo muchas gracias por tus palabras espero que nos veamos el año 2022 aquí en Arequipa en la celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española y podamos juntos como antaño lo habíamos hecho pues saborear un riquizo chupe de camarones así es y finalmente querido Mario también trasladarte los saludos y un escritor arequipeño local que me ha encargado que te salude Orlando Maceida Guillén ya eso sería mi último mi último digamos saludo de esta de este escritor local y nos vemos querido Mario un fuerte abrazo un fuerte abrazo también un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo